Se trata de Paloma García Gálvez, concejala del Ayuntamiento de Benalmádena y diputada nacional por el PP. El acuerdo de los populares con los miembros de UCB, que hasta hoy compartían gobierno con PSOE e Izquierda Unida, se ha alcanzado tras las discrepancias de los partidos gobernantes por asuntos como la ampliación del puerto deportivo. Francisco Salido, dirigente de Unión Centro de Benalmádena y posiblemente teniente alcalde del municipio, dice sentir decepción por el transcurso de este primer año de mandato. Nosotros no podemos seguir gobernando en solitario. Es por ello por lo que hemos encontrado ese respaldo de un partido grande, de un partido popular, con lo cual estamos seguros que vamos a sacar nuestros proyectos hacia adelante y vamos a volver a ilusionar otra vez a los vecinos y vecinas de Benalmádena. El presidente del PP malagueño ha sido el encargado de anunciar esta moción de censura que asegura no va contra nadie, sino a favor de los ciudadanos de Benalmádena. Después de un año de mandato, el acuerdo de gobierno existente hasta ahora no ha funcionado por la actitud de bloqueo permanente de los socialistas y de Izquierda Unida. La propuesta se hará efectiva en sesión plenaria del próximo 23 de junio a las 12 del mediodía. A partir de entonces, PP y UCB caminarán por el mismo rumbo. Nuestro objetivo es mirar hacia el futuro, gestionar con honradez y con transparencia y apostamos para afrontar esta nueva etapa precisamente con un equipo que ha estado gobernando en minoría y desasistido completamente para que todo pueda volver a funcionar y salir adelante. En su intervención, Elías Bendodo también ha agradecido la labor desarrollada durante los últimos años por Enrique Moya, presidente del PP de Benalmádena y exalcalde del municipio. Hoy también sabe dar un paso para que se produzcan nuevas incorporaciones al frente de la alcaldía y por tanto agradecer la generosidad de Enrique Moya y su gran trabajo al frente del Partido Popular de Benalmádena. El PSOE pierde así la principal alcaldía que tenía en la provincia de Málaga, regentada desde junio de 2011 por Javier Carnero. Con ello también cae el poder de este partido en la Costa del Sol.